Bueno, ya le hemos dado unión a uno de los ojitos. Ahora vamos a dar unión a lo que sería el otro ojito, así, que vaya casi contra de lo que sería la parte de la nariz, así, y le vamos a empezar a dar unión. Vamos a tomar de acá también la hebra, así, para mí es un poco complicado unirlo desde acá porque, porque yo estoy muy cerca de lo que sería la cámara. Así ven, se va uniendo ahí, tomándote uno de acá y otro de acá de la cabecita, así, hasta completar acá. Y yo, después ya, antes de terminar de cerrar lo que sería el ojito, le pongo un poquitito de vellón, le pongo así bien ahí, y termino de cerrar. Bueno, ya se le ha terminado de unir lo que sería el ojito, ahora lo que vamos a hacer, vamos a unir esta parte, lo que sería el párpado, así. Esta parte que queda aquí, las dos boquitas, como está así, va ahí de contra de la cabecita. Así, vamos a ver, vamos a ver si se puede apreciar ahí, y vamos a empezar a dar unión. Así. 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 Y otra vez vamos a pasar de este lado, acá, para que esto se vaya uniendo también. Así. Ahí, y lo vamos ajustando. Ojalá que se pueda ver. Ahora, tomo un punto de acá, de la cabecita, y tomo las dos partes que están acá. Tomo esta parte así, pero de acá, de este lado de encima, porque de adentro es un poco complicado. Así. Y vamos a tomar de acá. Así, hasta terminar de darle unión, hasta que quede así, bien unido. Ahí. Bueno, ya se ha dado unión completa ya, lo que serían los ojitos. Bueno, ahora, lo que vamos a hacer, va a ser la parte de lo que serían las cejas. Ya sería esta parte. Así. Así. Y eso sería ya, este, la parte final de nuestra pantera rosa. Bueno, acá estoy empezando ya, a hacer, este, lo que sería la ceja. He pasado la lana por este lado, y lo saqué por este punto. Ahora, acá, vamos a hacer, a ver, vamos a tomar esta cantidad de puntos, nada más. Ahora, vamos a hacer, a ver, vamos a hacer, a ver, vamos a ver si queda de este lado, así. Así es como nos va quedando. Vamos a hacer un puntito más atrás. A ver, si queda ahí. Sí, yo creo que ahí sería. A ver, vamos a tomar otra vez, la cantidad de puntito, así. Y vamos a hacer, doble otra vez, y yo lo saco por la parte de atrás de la cabecita, para cortar la hebra. Bueno, a ver, vamos a ver si quedo ahí. A ver, bueno, ahí está, ahí estaría, a ver. Bueno, con esto ya daríamos por finalizado lo que sería, este, nuestra pantera rosa, así. Acá, la tengo a la otra, la tengo hecha. Así. Así es como nos ha quedado. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado este muñequito. Y lo puedan realizar y se comprenda el tutorial que yo les dejo. Si Dios quiere, para el próximo video, yo estoy tratando de hacer lo que sería este, este muñequito estoy terminándolo de hacer, que sería el increíble pull. Entonces, este, 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 yo ya capaz que para el próximo video lo estaría, este, presentando. Espero que les gusten los muñequitos que yo les, les presento y bueno, este, nos estaríamos viendo para el próximo tutorial. Gracias. 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 Gracias.